Mientras que el gobernador Miguel Márquez Márquez admitió que la Universidad Tecnológica de Salamanca es investigada por la Auditoría Superior de la Federación para esclarecer dónde quedaron 639 millones de pesos que obtuvo de varias dependencias federales con quienes concertó convenios por la prestación de servicios, donde un medio nacional difundió y que denominó la estafa maestra, esto durante su visita a Salamanca, donde entregó la tercera etapa del camino de acceso, así como la fachada y otros espacios del campus universitario. Al ser abordado, sobre el tema se deslindó señalando que no tenía comentario por tratarse de un tema federal. No sé, es un asunto federal, yo ahí sí no tengo mayor elemento, no tengo elemento largo. ¿El gobierno del estado no abrió investigación? No, es que ni me corresponde, no, 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 es un asunto totalmente federal. La investigación, donde se ha logrado detectar que el recurso por diversas prestaciones derivados de proyectos y servicios realizados por maestros y estudiantes de la universidad brindó a dependencias como CFE, Conagua, Zagarpa e incluso con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y hasta con pronósticos para la asistencia pública, de lo cual, a decir de la investigación, el recurso ingresó a la cuenta bancaria de una empresa. El rector Alfredo López Herrera negó que la universidad tuviera malos manejos, aunque está a la espera de que la Auditoría Superior dé su anuencia, lo que hasta la fecha se desconoce si lo ha hecho. Es federal, no sé, la verdad le mentiría, le mentiría. ¿Y qué opinión le merece que la UTS esté en su cuidado, se esté señalando a la Universidad de Tecnología de Estado? Sí, esto es un asunto de carácter federal, sí, ya la autoridad habrá de deslizar responsabilidades, la verdad no tengo mayor información. Por lo que respecta al tema ambiental en Salamanca, después de que un nuevo descontrol se registrara en la refinería, ingeniero Antonio M. Amor, la noche de este miércoles pasado, con malestares que sufriera la población por la emisión de vapor que lanzó a la atmósfera, el gobernador acusó al gobierno federal de engañar a los salmantinos con la reconfiguración. Yo le voy a decir una cosa, de veras, y mi respeto es para los petroleros, porque ellos son los menos responsables, yo sí creo que nos han tomado el pelo. Nos han tomado el pelo estos seis años. Recursos etiquetados, recursos literalmente no invertidos. A estas alturas tendrían que ya estar aquí el presidente de la república y todos inaugurando la reconfiguración de esta empresa. Y lo digo de veras de una forma positiva, porque ya es urgente. A seis años de promesas no concretadas, Márquez Márquez exigió a la federación que si no va a cumplir con la reconfiguración, mejor cierre la refinería de Salamanca. De parte de la refinería de Pemex, que pues sin lugar a dudas habla de la necesidad de la reconfiguración. Es más, yo he dicho, o se reconfigura o que la cierren. Así, ¿eh? ¿Y qué le han dicho? Aquí el tema es que la reconfiguren, que le sigan invirtiendo. Digo esto, ya los recursos, ¿sí? Los recursos que han estado planteados cada año y presupuestados, yo insisto, no los he visto en la refinería. No los he visto. Entonces, pues eso hace más que evidente la urgencia de la reconfiguración. Y esto es por el bien de los almantinos y por el bien de los petroleros, ¿eh? Que son los que trabajan ahí. Tienen que tener condiciones de seguridad y no estar bajo riesgo. Entonces, esto es una clara señal de que ya no puede tardar más Pemex en esa reconfiguración. El gobernador de Guanajuato insistió que el gobierno federal ya no puede ser omiso a los incidentes registrados en el interior de Riama, con el riesgo y afectación que esto implica para su personal y para la población salmantina. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.